Este fin de semana desde su espacio de belleza y salud, Farmacia Anastasi continúa presentando su catálogo de fragancias importadas en el inicio del mes de diciembre y a manera de adelanto de regalos navideños y lo hace con Lolita Lempica, la primer fragancia de la marca dulce y mágica, Flair de Corel, un encaje de coral a flor de piel y Si Lolita, el perfume de la suerte de Lolita Lempica. La propuesta incluye a Nina Ricci con L'Extase, el éxtasis de una fragancia que evoca una sensualidad erótica. Nina, en todas sus versiones, la de la manzanita roja, resume un cuento de hadas moderno y seductor. Luna, por su parte, es audaz, intenso y misterioso. ¿Qué le parece Rose Extasse? El último lanzamiento de la marca, un concentrado de deseos y sensaciones. Cerramos la presentación de este fin de semana con Ricci Ricci, pensada para una mujer urbana pero glamorosa, y con Mademoiselle Ricci, una oda al romance moderno inspirado en diferentes declaraciones de amor. Si hemos interesado a la teleaudiencia, le esperan en las esquinas de Moreno y Entre Ríos, Farmacia Anastasi.